Vimos 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 Con la música del alma se despierta el corazón Vimos Abrazando la esperanza es que nace esta canción Hemos que domine el sentimiento disfrutando los momentos sin querer sacarles más Yo soy tan solo una entre tantas y estoy pidiendo ayuda con palabras verdaderas Que me golpean las entrañas y hoy es tiempo de gritar también te quiero Amor es tiempo de resucitarnos no ves que estamos cerca del fracaso Amor ven a mi lado que yo quiero conocer un nuevo sol Ae a o Con la música del alma se despierta el corazón Ae a o Abrazando la esperanza es que nace esta canción Ae a o Con la música del alma se despierta el corazón Ae a o Ae a o Abrazando la esperanza es que nace esta canción Ae a o Ae a o Ae a o Ae a o Con la música del alma Ae a o 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 Ae a o